En más información relacionada con el narcotraficante o con narcotraficantes, agentes de la patrulla fronteriza asignados a la estación de Douglas, Arizona, se apoderaron de un vehículo cargado con casi 500 kilos de marihuana después de una persecución la noche del pasado domingo. Los agentes patrullaban una área despoblada y detuvieron un vehículo Tajo Chevrolet que viajaba hacia el norte, pero cuando un agente se detuvo junto al vehículo para hablar con el conductor, el conductor caminó en reversa y dio vuelta para huir hacia el sur hasta llegar a las cercanías de Agua Prieta, la cerca de Agua Prieta más bien. En ese punto el conductor y un pasajero bajaron y huyeron a México. En la camioneta quedaron decenas de paquetes de marihuana evaluadas en más de 500 mil dólares. En Douglas, agentes también asignados al cruce de Agua Prieta seleccionaron a una mujer identificada como ciudadana de 36 años de edad que intentaba salir de Estados Unidos en una camioneta Ford Explorer. La dama dijo que no tenía nada que declarar, pero los oficiales revisaron su bolso y descubrieron más de 70 mil dólares en efectivo y un cheque de caja por otros 50 mil dólares. El dinero no declarado fue decomisado por el Departamento de Migración y la mujer quedó detenida para la investigación correspondiente.